La Patria O a Galope y a Ponchazo Soy un veterano de eso Disculpe, no me haga caso La Patria no se hizo sola La soñaron unos cuantos Y la ganaron después Unos hombres de a caballo Se despertó como libre Un 25 de mayo Y luego en el Tucumán Sin dueño nos declara La Patria nos hizo sola Si quiere le voy contando La Patria tuvo pobreza Y sus indios y sus ganchos Tuvo yeguada salvaje Y campos inalambrados Tuvo quien la defendiera Peleando y montonereando Y supo bien a criollar Los gringos que la poblaron Le queda quien la defienda Yo digo es por si acaso La Patria no tiene precio No se compra ni se vende Se lleva en el corazón Como prenda para siempre Y ya sabe pedir cuenta Cuando levanta la frente Que no la invoquen en vano Los hombres ni las mujeres La Patria no se haya sola Aprenda si le conviene Allá va ese Martín Güemes Barba florida y entera Con sus gauchos infernales Defendiendo la frontera Ese bravo Martín Güemes En Salta será Les dice a los maturranos Que no han de pasar Con sus gauchos fronterizos El norte guardó Los tuvo a los godos Los cuando les cayó Lárguese pues don Pezuela Si quiere invadir Pues sabremos los salteños Vencer o morir Chacarera, chacarera De la libertad Ya se van los maturranos Que bruto me da Si se ha animado La cena tal vez a deber Hombres changos Sin mujer cumplir su deber Porque Güemes a los que andan queriendo invadir A rigor de guerra A rigor de guerra gaucha los hace salir No queremos que nos mande la reina ni el rey Somos libres y tenemos la patria por ley Chacarera, chacarera Chacarera, chacarera de la libertad Ya se van los maturranos Que bruto me da No queremos que nos mande la reina ni el 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 reina Gracias por ver el video.